PTG es un software bien bien avanzado al que se le puede personalizar muchos muchos aspectos uno de ellos es el de la creación de las plantillas en la medida en que uno sea rápido en el trabajo de PTG pues va a a rendir más y en esa medida va a dedicar más tiempo a lo que nos gusta a los fotógrafos que es la toma de fotos y no estar frente a la computadora tanto tiempo entonces en este tutorial que estamos haciendo con Miguel aquí en Bogotá vamos a aprender a hacer plantillas las plantillas son configuraciones que se pueden aplicar a muchísimos proyectos por ejemplo lo veíamos en el tutorial anterior de podríamos podríamos para definir que siempre queremos que se nos exporte en TIFF o en JPG o en PSD lo que sea y eso ya podría ser parte de una plantilla ahora lo que vamos a hacer es a configurar una plantilla que nos permita extraer el nadir de una fotografía aquí rectangular y luego otra plantilla que nos permita convertir un nadir ya editado en una fotografía aquí rectangular completa vamos entonces ahí vamos a tomar una una fotografía ya le voy a decir cuál miguel donde está nuestra nuestra foto final en la sala respaldo respaldo mis fotografías escéricas 2016 2016 fotografía portal 16 0 la fecha, ostras, arriba, arriba, creo que es eso, ahí, listo, entonces vamos, vamos a tomar esta fotografía, ya, esta es una fotografía que ya está editada, pero hagamos de cuenta pues que tiene el tripo de abajo y que es una fotografía que todavía está sin terminar, bien, entonces, ¿cómo generar una plantilla para extraer el nadir? Pues tendríamos que primero aprender a extraer el nadir técnicamente desde PTGui, entonces, ¿cómo se extrae un nadir desde PTGui? Vamos a parámetros de entrada, es como me gusta llamarle, o Lens Settings, como le llama PTGui, aquí debemos decirle, ¿qué es esta imagen? ¿qué es esta imagen? Pues es una imagen equirectangular, o sea, él nos detectó que esa era una imagen equirectangular, ¿por qué no lo detectó? Porque esa imagen ya tiene unos metadatos EXIF que dice que es una imagen equirectangular con un fill of view de 360 grados. Panorama Settings, me gusta llamarlo datos de salida, o sea, ¿a qué imagen quiero, a qué imagen quiero llegar? Pues lo que yo quiero llegar es a una imagen rectilínea, plana, pongámosle 100 grados, tanto de campo de visión horizontal como vertical, me parece que 100 grados es un valor adecuado porque no se distorsiona tanto la imagen, permite trabajar, y aparte de esto tenemos que ir a parámetros de imagen y colocarle en Pitch 90, con lo cual Pitch estaríamos trasladando verticalmente la cámara a la parte de abajo del nadir, y estaríamos viendo justamente el nadir, que sería esto, ¿sí? Aquí pues está corregido, pero normalmente no estaría corregido, que es lo que queremos hacer. Terminamos los datos de creación de este tipo de foto, aquí ya es algo muy particular, yo lo voy a dejar como JPG, pero podría ser, o dejémoslo como TIF, y le colocamos que no nos lo mande con capas, sino que nos mande ya mezclada la imagen, a este valor, que sería el óptimo, y listo. Estos valores, entonces, yo los puedo guardar como una plantilla. ¿Dónde se guardan las plantillas? Antes de guardarla. Bueno, ustedes podrían crear una carpetica en donde desee, puede ser, por ejemplo, en mis imágenes, en el escritorio, en el documento, una carpetica a la que le pueden llamar plantillas de PTG, por ejemplo. Y ahí van a meter todas sus plantillas. De forma predeterminada, PTG trae una carpeta por allá, en el inframundo, pues, eso lo pueden ver desde aquí. Entran a PTG Pro, Preferencias, y van aquí, Folders and Files. Aquí se van a dar cuenta de dónde PTG está guardando las plantillas. En este caso, miren, la ruta es una ruta por allá, toda rara, que los manda al Library, Application Supports, PTG, etc. Entonces, pues, es más chévere que les quede en un lugar donde ustedes puedan acceder, hacer sus backups, etc. Entonces, vamos a cambiar la ruta predeterminada de acá, y la vamos a poner donde la teníamos. Imágenes, plantillas PTG, abrir. Entonces, ya hemos cambiado la ruta predeterminada de nuestras plantillas. Y le decimos, ok. Eso solamente lo tienen que hacer una sola vez, no más. Bueno, entonces, retomemos. ¿Qué hemos hecho? Hemos traído un aquí rectangular, le hemos dado los parámetros de entrada, que sería aquí rectangular, los de salida, que sería rectilínea de 100%, 100%, y en parámetros de imagen le hemos cambiado la inclinación, o pitch, y lo estamos poniendo a 90 grados. Fuera de eso, le dijimos los datos de salida de la panorámica, que fuera un TIFF mezclado y del tamaño óptimo. Bueno, con todos estos datos, entonces vamos a archivo, guardar como plantilla. Y la guardamos. Miren que aquí ya nos abrió en el archivo predeterminado de plantillas. Y a esta plantilla le vamos a poner, por ejemplo, 1, extraer nadir, por ejemplo. Le pueden colocar cualquier nombre. Este va a ser, le coloqué 1 porque el proceso que normalmente vamos a hacer es extraer el nadir y luego colocar el nadir. Entonces, para que nos quede organizado, entonces 1 y 2. Entonces le coloqué a este 1, que sería el primer paso, extraer el nadir, guardar. Listo. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que ustedes necesiten extraer un nadir, vamos a colocar un PTGui en blanco desde cero, pues simplemente van a mandar la foto aquí rectangular. Mandemos, por ejemplo, esta otra. Esta es otra imagen. Mandamos la imagen a PTGui. Y le decimos aplicar la plantilla, que se puede sacar de este ícono. Bueno, miren que aquí ya nos queda extraer nadir. O podríamos sacarlo de archivo, aplicar plantilla, donde también ya nos aparece la plantilla extraer nadir. De cualquiera de las dos. Vamos a hacerlo desde aquí. Extraer nadir. Y aquí, ¿qué sucede? Que él ya trajo todos los parámetros de configuración de datos de entrada, datos de salida, parámetros de imagen, y los parámetros de creación de la fotografía, ¿sí? Que serían estos. Ahí solamente le decimos crear, y él nos genera, entonces, el nadir. Aquí, aquí quedó. Ese ya es nuestro nadir. Estas sombras no es un error de Stitch. Es simplemente producto de la posición de dos luces. ¿Vale? Bueno, entonces, dentro del flujo de trabajo, supongamos que acá voy a tener el trípode, las sombras y todo eso. Entonces, yo entro y le hago una corrección. Aquí simplemente le voy a poner cualquier cosa para que sepan, pues, que estamos trabajando sobre esta imagen. Le podemos poner cualquier cosa. Supongan que esto es la corrección de escena de aquí. Y voy a guardar esta imagen. Supongamos que esta es ya la imagen corregida. Final. Bueno. Entonces, ahora se trata de hacer la plantilla que nos lleve de esta imagen rectilínea a una imagen equirectangular. Partamos de un archivo de cero y aprendamos cómo hacerlo técnicamente. Cargo la imagen de Nadir, que es una imagen rectilínea. Vamos a parámetros de lente, en este caso parámetros de imagen, y le decimos esto tiene una proyección rectilínea. Recuerden que era de 100 grados. Él automáticamente pone acá 12.84 que sería el equivalente al lente si hubiéramos tomado una fotografía de 100 grados. Bueno. Y vamos a parámetros de salida de la imagen, que en este caso sería una equirectangular de 360 por 180. Por último, vamos a parámetros de imagen donde tendríamos que darle lo contrario a 90, que era el número que dimos de pitch para sacar el Nadir. En este caso lo contrario de 90 es menos 90. Y noten entonces cómo acá él nos convierte otra vez esa imagen rectilínea en una imagen equirectangular. Y entonces venimos acá a parámetros de creación y le damos nuestros datos, los datos con los que quisiéramos que esta imagen saliera. En este caso 9000 por 4500 y vamos a colocarla como un TIF de 16 bits sin compresión mezclado. Listo. Hasta ahí generaríamos esta imagen de salida. Pero miren lo interesante que con PTGui uno puede de una vez mezclar la imagen equirectangular que tiene sin editar el Nadir con la imagen rectilínea con el Nadir editado. Esto aquí ya estamos hablando de una configuración bastante avanzada. ¿Cómo lo hacemos? Cargamos la imagen rectilínea. Vamos a hacerlo desde acá más rápido. Que sería esta. Esta es la imagen que no tiene el Nadir editado. ¿Verdad? Bueno. Entonces, cargamos la imagen. La imagen nos queda en la parte de abajo. Vamos a parámetros de la imagen. Y aquí entonces resulta que tenemos dos imágenes cada una con unas proyecciones distintas. Una es equirectangular y la otra es rectilínea. Entonces, tenemos que decirle que los parámetros de la imagen son distintos en todos estos valores para las dos imágenes que hemos cargado. El panorama settings va a seguir siendo nuevo porque lo que queremos es una foto equirectangular. Y nos vamos aquí a los parámetros de imagen y aquí es donde, fíjense, esta equirectangular cómo nos la convierte. Entonces, ¿por qué? Porque él la está tomando como rectilínea. Entonces, vamos y le decimos, no, esto es una imagen equirectangular que tiene un FOC de 360. Ahí está. Entonces, ya la interpretó correctamente, como era. Entonces, noten aquí, esto es algo de mucha potencia para trabajar con PTGui, que puedas incluir dos imágenes en una sola y mezclarlas. Ahora, si viniéramos al editor de panorama, entonces, bueno, ahí nos estamos dando cuenta que él nos está tomando esta imagen de acá y esta imagen de acá y nos está haciendo una mezcla. Pero esa mezcla, para que quede mejor aún, le tenemos que dar una prioridad. Es decir, como lo que se editó, que fue el nadir, es lo que es correcto. Entonces, simplemente le damos la prioridad. Él, de forma predeterminada, trae la misma prioridad. Donde dice prioridad de mezcla, siempre va a aparecer 100. Entonces, en este caso, a la parte de abajo, que sería la equirectangular, le damos una prioridad de 50. Con esto, ¿el qué hace? Si encuentra una parte de solapamiento entre una imagen y otra, y esta imagen tiene 50 y esta imagen tiene 100, él va a mostrar con prioridad esta mezcla. De hecho, le podríamos poner, tal vez, un poco menos, 10, por ejemplo. Lo que no quiere decir que en la parte de arriba, él nos vaya a generar transparencia o algo. Simplemente, esta parte de arriba de esta imagen, aquí las podemos ver, fíjense. Esta parte de arriba de la imagen, pues, va a tener menos prioridad, pero como debajo no hay nada, entonces, él igual muestra la imagen. Acá, él dice, yo prefiero la imagen que tenga más prioridad. Y eso es, y, ah no, eso no es todo. Nos toca venir acá y, ah sí, ya lo habíamos colocado. El ancho, el alto lo da de forma automática, qué tipo de imagen y que nos la mande ya mezclada. Entonces, venimos aquí, le decimos archivo, guardar como plantilla y le ponemos el nombre. En este caso, le vamos a poner 2. Y a esto le podríamos poner fusionar nadir con equirectangular. Y guardamos. Bien. Entonces, hemos quedado con dos plantillas y vamos ahora sí a utilizarla muy rápidamente. Mira. Quedamos con la plantilla extraer nadir y con la plantilla fusionar nadir con equirectangular. Entonces, ahora sí, ¿cómo viene a ser el flujo de trabajo? Vamos a cogerlo con... A ver. Tenemos acá esta imagen. Osla, ensayo. Esta es la sinfónica sinaloense de las artes. Muy bien. En un ensayo. Entonces, tomamos esta, que es la que le vamos a editar el nadir, la cargamos y le aplicamos la plantilla extraer nadir. Exportamos. Y nos crea muy rápidamente este archivo. A este archivo le podemos poner entonces o bien el logo, a los que les gusta el logo, modificar acá, clonar, lo que sea. Voy a ponerle aquí simplemente mi marca. Guardo. ¿Sí? Y nos ha quedado entonces dos imágenes. Imagen corregida con el nadir, imagen sin la corrección de nadir. Creo un nuevo proyecto de ptegi al que le cargo ambas imágenes. Les aplico la segunda plantilla, fusionar nadir con X rectangular. Y simplemente vengo a crear panorámica y la creo. Y ahí me estoy ahorrando un paso que podría ser el de fusionar en Photoshop ambas imágenes. Imágenes, el resultado pues es este tercer archivo, donde se fusionan ambas imágenes. La del nadir y la del X rectangular. Y eso es todo. Excelente herramienta, se la recomiendo 100% para que tengan un flujo de trabajo súper, súper, súper ágil. Chao.